Estos son los juguetes disponibles. Furby turquesa, furby amarillo, furby morado. Y abajo están furby anaranjado, furby rosa, furby negro. Y más más abajo furby azul y furby rojo. A mí me gustó más furby negro. Y a ti. A mí me gusta furby turquesa. A mí me gustó más.